Este muchacho es hijo del atropellado que hallamos en la escena del ataque. ¿Y a qué se dedicaba, sabe? Era animador de fiestas infantiles. A ver, señor Ávila, tiene un buen abogado. ¿Por qué? ¿Dos muertos no le parecen suficiente motivo? Ella vendrá atrás de mí. Después de que te mate a ti... ¿Quién crees que siga en el... Lo siento, Ávila, la orden ha sido ejecutada. ¡Gracias por ver el video!